Descubre el significado de soñar con un estanque y lo que la vida te quiere decir, pero antes recuerda suscribirte al canal y dejar en los comentarios exactamente como ha sido tu sueño. Soñar con un estanque a menudo sugiere que tienes verdaderas amistades y buenas relaciones a tu alrededor. Si te ves lavándote en un estanque, esto puede indicar un periodo de limpieza y autodesarrollo. Si el estanque está lleno de agua clara, simboliza que se presentarán oportunidades positivas en tu futuro. Interpretación detallada del sueño. Si el estanque se encuentra en un hotel, significa que esperas cambiar algo en tu vida muy pronto. Un estanque dorado significa que te ascenderán en el trabajo. Arreglar un estanque presagia que ahorrarás dinero para el futuro. Un estanque vacío representa falta de dinero, pero si está lleno, presagia fortuna y ganancias económicas. Soñar con un estanque lleno de agua que no rebosa representa preocupación por la salud de alguien de tu familia. Si en tu sueño ves un estanque con agua fría, es posible que enfrentes problemas económicos. Soñar con un estanque de agua caliente es señal de que disfrutarás de una vida familiar tranquila. No olvides suscribirte al canal. Que Dios te bendiga.